Hola, hola, ¿qué tal? Dios creó el tiempo para el hombre, no el hombre para el tiempo. No quiero dejar pasar desapercibida esta fecha, que es significativa para todos nosotros. Este año, 2020, se está yendo con la intención de darnos una gran enseñanza. Nos dejó muchísimas experiencias, buenas y malas. Gracias a Dios hubo más malas, porque son los mejores maestros de la vida. Vivan la vida, día con día, instante con instante. No esperen a hacer las cosas en otra ocasión, no esperen un 2022. El presente es ahora, el 2021 llegó, vamos a realizar actos que nos enseñen a crecer como persona. A ser mejores integrales, ser mejor padres, ser mejor hijos, ser mejor compañeros, ser mejor guía. Les teme un fuerte abrazo, bendiciones a todos sus hogares. El Batman Chiyapaneco, les desea un feliz 21 lleno de éxitos, de prosperidad, de muchas bendiciones en compañía de tus seres queridos. Que el 2020, que nos dejó muchas secuelas, que les fue muy consternante por la temática del coronavirus, del COVID, que nos dejó muchísimas secuelas. Los dejemos atrás, venga, con el mejor ánimo, van a Chiyapaneco para todos ustedes, desde San Cristóbal de las Casas. Los amo gente, con condiciones.